¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nunca antes en la pantalla se había presentado, en una sola película, tanta emoción, tanta acción y tanta violencia. Una película que lo mantendrá en continuo sobresalto. La lucha a muerte de un hombre contra uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco asesinos que duraron venganza y estaban dispuestos a cumplir su palabra. Nadie era capaz de enfrentarse a ellos. Su presencia traía consigo una ola de terror y de muerte. Hasta que hubo un hombre capaz de hacerles frente. Cinco asesinos esperaban a este hombre dispuesto a todo. Para devolver a aquel asolado pueblo la tranquilidad. La única ley era matar o morir, arriesgándolo todo. ¡Quieto a todo el mundo! ¿Qué es ahí? ¿Dónde va usted? ¡Salvajes! ¡No le busques, señora! ¡Y quietos a todos! ¡Qué necesidad había de matarlo! Panamela Films presenta en su debut estelar a Carlos Cortés. Llamado a ser el intérprete favorito de las grandes cintas de aventuras. Y a su compañero en el peligro, Magia Negra. Secundado por un selecto grupo de primeros actores. Jorge Martínez de Hoyos. Noé Murayama. Jagoberto Rodríguez. Arturo Martínez, Sonia Infante y Alicia Caro. Cinco asesinos esperan. La película de aventuras de mayor acción jamás filmada. Con la más increíble violencia y que le mantendrá emocionado de principio a fin. Venga a ver cinco asesinos esperan. La película más emocionante jamás filmada.